¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer la tercera misión de Asuna que se llama Wanted. Bueno, tenemos que buscar a Brogosog y matarlo. Solamente es eso, matarlo y completamos la misión. Bueno, tenemos que matar a este que está aquí, los mojotas de nuevo no están y nos ha dado la misión del mundo completada, Wanted y esto ha sido toda esta misión, la tercera misión que hacemos. Bueno y este lo encontramos en esta parte de acá, de Asuna. Es subiendo esta escalera, tenemos que llegar hasta el final y vamos a encontrar esto de aquí. Lo matamos y se nos va a completar la misión. Bueno, aquí estoy esperando el respawn para ver en cuánto tiempo aparece de nuevo. No creo que sea mucho porque recién apareció super rápido. Llevamos 3 minutos esperando y apareció 4 minutos el tiempo de respawn de este Brogosog. Este demonio es el respawn de 4 minutos, como vemos aquí. Y ya estamos listos con este. Bueno amigos, esta ha sido la tercera misión de mundo de aquí de Asuna, en Legión. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!